Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2015, estamos en un nuevo vídeo en este caso os quería mostrar la configuración de los botones de PES 2015 y concretamente la mía para aconsejaros desde mi experiencia, por supuesto, la que podría ser una buena configuración de botones y bueno, dependiendo un poco del nivel que tengáis que lo vamos a ver ahora, ya os va a quedar claro, pero más o menos va a ser basado un poquito en mi experiencia bueno, vamos a empezar por el principio, que es ir a hacer esta configuración que es sencillo, pero bueno, puede haber gente que no sepa exactamente donde está así que empezamos por el principio, en el menú principal de PES 2015 le vamos dando el botón RB de Xbox o el R1 si no me equivoco de Playstation así que estamos en local, arriba lo pone, pues nos vamos moviendo a partido, campeonato, football live y en extras, en extras tenemos que ir a la opción de opciones ahí le vamos a dar al botón A o X, dependiendo del mando de consola que tengáis y nos aparecen estas pestañas bueno, donde tenemos que ir es en ajustes de datos personales o ajustes datos personales, vamos a cliquear ahí encima ahí está y nos salen 32 opciones, bueno, veis que en una pone mi nombre, que es en la que vamos a entrar ahora bueno, las 32 opciones es porque podemos hacer 32 configuraciones diferentes, a mi personalmente me sobran casi 30 pero bueno, oye, más vale que sobre a que falte, ¿no? sí que es verdad que en otros apartados Konami pues esta sobrada, ¿no? que nos sobren cosas, pues no suele ocurrir, lo ponen aquí que es donde menos falta hace, pero bueno, esto no es el tema vamos a darle aquí encima, le podéis dar donde queráis, esta trae mi nombre, pero vosotros pincháis donde, la que os apetezca guardar esto es simplemente para guardar, bueno, pues le damos y aquí nos aparece la configuración que tengamos, en este caso esta es la mía voy a destacar los puntos para mí más importantes, repito, para mí, que yo considero que tiene esta configuración del mando, ¿no? de los botones, así que, venga, vamos allá, la primera de todas, que puede parecer una tontería, pero si lo queréis saber pues donde pone datos personales y veis que pone Ferto 428, pues aquí lo que vamos a poder hacer, si pinchamos encima o cliquemos encima es ponerle el nombre que nosotros queramos, bueno, puede ser interesante para identificar la que queráis vosotros que ponéis, por ejemplo, en vez de RB o R1 corro, pues R2 o RT corro, por ejemplo, para que sepáis que en ese lo tenéis cambiado de esa manera como queráis, aquí ponéis el nombre que queráis, simplemente yo tengo puesto el mío, por si alguien usa mi perfil y que use, pues el suyo vale, el siguiente apartado, configuración de los botones, pone tipo 1, bueno, pues veis que pone una flechita ahí a la derecha esto quiere decir que lo podemos extender, la vamos a dar encima, y aquí vais a ver la que yo tengo, ¿vale? esta es mi configuración de botones que tengo yo para jugar a PES 2015, yo os digo que es una configuración entre comillas clásica, que viene más o menos de hace muchos años, se tira con la X, bueno, es el mando de Xbox, ¿no? en Playstation antes, pues se tira con el cuadrado, se centra y te tiras al suelo con el B, pase al hueco con el con el I, para que salga por otro también con el I, el pase con el A, en fin, la típica lo que cambia es lo que veis arriba, que el desplazamiento de los jugadores, yo lo hago con el stick, ¿vale? quería deciros, para el que no lo sepa, que yo hasta PES 2014, PES 2014, llevo jugando a Pro Evolution Soccer que, bueno, ahora se llama Pro Evolution Soccer, antes se llamaba International Superstar Soccer bueno, pues llevo jugando desde Super Nintendo, al International Superstar Soccer Deluxe o Deluxe, como queráis llamarlo, a ese es al que empecé a jugar, bueno, pues yo siempre he jugado con cruceta que, si veis que lo cambio, fijaos, lo muevo, ahí aparece la cruceta, lo podéis poner como queráis, ¿vale? lo podéis cambiar cuando queráis, yo juego con el stick, creo que es un poco más, no sé si es sencillo pero creo que puedes hacer alguna cosilla más, yo me adapté en PES 2014, todos los gameplays que visteis de PES 2013 en el canal, que fue el primer PES que subí, primer Pro, primer Is, pues los hice con cruceta, todo bueno, pues eso os quería enseñar, aquí lo podéis cambiar como vosotros queráis, personalizado, como queráis ¿de acuerdo? así que, bueno, esto por aquí, seguimos, cambiar cursor, veis que aquí pone cambiar cursor fijo bueno, yo lo tengo normalmente en semi-asistido, ¿vale? ahora mismo tal cual está, esto, es la configuración que yo tengo en mi mando, bueno, ¿qué os quería enseñar yo de esto que me parece importante? bueno, semi-asistido si veis abajo, en la parte baja de la pantalla os pone una leyenda, ¿no? nos pone qué significa esto pone, el cursor cambia automáticamente cuando atacas, pero cuando defiendes deberás hacerlo de forma manual ¿qué significa esto? bueno, que cuando atacas, tú llevas la pelota con un jugador, lo tienes controlado y al margen de que puedas seleccionar a otros jugadores, manteniendo ese control sobre el que lleva la pelota no vas a tener que seleccionar a otros, a los otros jugadores que te rodean para que se vayan desmarcando un poquito, para que se ofrezcan, a la hora de darle un pase lo va a recibir sin problema y se te va a marcar ese cursor solo según reciba el pase, ¿vale? y luego cuando defiendes sí que lo vas a tener que hacer manual, quiero decir, que si tú estás defendiendo con el medio centro, ¿vale? si te regatean y van hacia un central, ese central nunca se va a seleccionar a no ser que lo hagas tú ¿de acuerdo? a no ser que tú selecciones a ese central, no se va a seleccionar entonces yo lo uso así, las otras opciones que tenéis os las explico, sin ayuda bueno, sin ayuda quiere decir que vais a tener que seleccionar tanto defensa como en ataque ¿qué quiere decir esto? que si no seleccionáis en ataque, el jugador se va a manejar solo ¿vale? va a tener un manejo solo y vais a tener manejado al jugador que tiene el simbolito encima de que está controlado así que vais a tener que, según hacéis un pase, darle al botón de control de selección de jugador, para que reciba ese pase y lo puedas controlar tú si no, lo va a controlar solo y cursor fijo, pues va a ser como jugar al modo ser una leyenda vais a tener que seleccionar un jugador, el que queráis y es como ser una leyenda, ¿queréis el delantero? bueno, pues tu equipo va a jugar solo y tú vas a tener que pedir el balón, que recibir y demás vale, yo recomiendo experiencia personal semi-asistido bueno, tipo de cursor, el nombre del jugador, yo aquí tengo el nombre del jugador os quería decir que hasta hace poco tenía puesto no, es decir, que no marcase nada ¿qué significa esto? bueno, pues que arriba en nuestro jugador cuando lo controlemos nos va a poner su nombre ¿de acuerdo? entonces vamos a saber identificarlo yo lo pongo porque en MyClub muchas veces fichamos jugadores que desconocemos no sabemos si son zurdos o diestros hasta que no vemos el nombre porque no lo identificamos físicamente en el campo porque no son conocidos y a mí me ha pasado muchas veces de plantarme delante solo del portero tirar el tiro controlado con la izquierda de un jugador y ver que es diestro y que me salga un churrete que el portero casi la para con el pecho entonces para identificarlo lo pongo así podéis poner que no salga nada que es cómodo a la hora de que no te ocupe espacio en la pantalla tengas mejor visión o podéis poner pues eso, este tipo de cosas Gamertag, en fin, el nombre del número del mando bueno, yo tengo puesto esto ayudan los pases yo lo tengo puesto al 2 ¿vale? hasta hace 4 o 5 días lo tenía así que es como suelo empezar yo los PES, los PROS ¿de acuerdo? yo suelo empezar así para ir cogiendo confianza y ahora lo tengo así esto lo que vamos a conseguir es ser un poquito poder ser un poquito más precisos en los pases ¿vale? a medida que hagamos esto vamos a poder ser más precisos ¿vale? a medida que hagamos esto vamos a poder ser menos precisos o sea, menos precisos sí, vamos a tener menos control en los pases nosotros a eso me quiero referir si tú quieres hacer un pase perfecto cortito al hueco te recomiendo esto o esto ¿vale? a medida que vaya sumando ese pase lo va a controlar más la máquina vas a depender más del jugador que lo haga y bueno, eso sí normalmente es más cómodo así porque te va a ayudar más cuanto más tengas esto más te ayuda y más va a ir al pie más ahora, yo lo tengo así porque puedo ganar un poco más de control propio un poquito no sé cómo terminaré quizás es probable que el PES lo termine así raro que lo termine así pero en principio lo tengo así tipo de pase en profundidad yo lo tengo en básicas y tipo de disparo también de momento no valoro ponerlo en avanzadas ni en avanzadas o manual de momento no no lo descarto pero de momento no porque tanto en el pase como en el disparo aunque lo tengamos así puesto vamos a poder tener cierto control manual aunque lo tengamos así puesto así que mi recomendación es esa controles de tiros libres bueno, aquí sí que recomiendo encarecidamente que pongáis predeterminada porque entre otras cosas por defecto sale invertir ¿vale? sale tanto en Playstation 4 como en Xbox One lo he podido comprobar sale invertir entonces recomiendo que pongáis predeterminada ¿por qué? pues porque invertir si vais a sacar un córner o una falta y tenéis puesta las flechas o aunque no los tengáis puestas lo que va a pasar es que si vosotros señaláis hacia arriba os va a marcar hacia abajo y si señaláis hacia la izquierda os va a marcar hacia la derecha y es lioso es lioso a no ser que os guste eso es lioso yo pongo predeterminada guía de dirección sí que la tengo puesta bueno, esto tampoco es demasiado relevante se muestran al disparar o para jugar un balón en profundidad manualmente lo que os comentaba aunque tengáis puesto tipo de pase en profundidad básico sí que vais a poder hacer pases manuales ¿vale? en Xbox es con el LT en Playstation 4 me imagino que será con el R no, el el no sabría decir porque no tengo mando de Play pero vamos el gatillo de la izquierda básicamente vale, yo tengo puesto que sí no los uso mucho la verdad pero cuando los uso sí que me gusta saber hacia dónde va bueno, sin más guía de objetivo no tengo no se mostrarán ayudas en la pantalla sin más podéis poner que sí los objetivos se indicarán al usar control sin balón bueno, yo tengo puesto que no no es muy relevante desde mi punto de vista guía de posicionamiento tengo puesto que sí bueno, teniendo como tengo yo puesta esta configuración ¿vale? como tengo aquí si me ha asistido esto no vale para nada porque solo es en opción de cursor fijo ¿vale? solo sería en esta opción ¿de acuerdo? así que ahí os da igual yo tengo puesto que sí aquí pero da igual amago automático tengo puesto que sí dice que se seleccionarán controles de habilidad sencillos semi-automáticamente según la dirección bueno a veces me ayudan a veces me perjudican de momento lo tengo puesto que sí no descarto poner que no ¿vale? no descarto poner que no pero de momento lo tengo puesto que sí me ha ido bien y lo que va bien no lo suelo tocar ahora sí que es verdad que no descarto poner que no para que no me ocurra nada extraño aunque también me arriesgo eso a que no me favorezca en principio tengo puesto que sí lo podéis variar ¿eh? y comprobar vosotros mismos tampoco me parece algo súper súper relevante como sí me parece esto que estáis viendo aquí que es entrada automática aquí me voy a parar un poquito yo tengo puesto que no las opciones son con ayuda semi-automático o no ¿vale? lo normal lo que yo suelo ver sobre todo con amigos y configuraciones de algunas personas en internet es que ponga semi-automático lo normal ¿vale? yo tengo puesto que no ¿por qué? ¿qué significa entrada automática? abajo pone los jugadores de tu equipo no harán entradas a por el balón ¿vale? esto tenéis que tener en cuenta dos cosas si sois jugadores casuales si sois jugadores nuevos en PES a lo mejor sí que os viene bien o con ayuda o semi-automático pero si sois jugadores ya un poco habituales y a lo mejor este tipo de configuración no soléis mirarlas mucho yo os recomiendo que quitéis esta entrada automática ¿por qué? yo os explico muchas veces nuestros jugadores si ponemos esto sobre todo esto o esto nos van a hacer entradas a un jugador que tenga la pelota sin que nosotros nos controlemos vale, esto puede ser positivo porque en un momento dado nos pueden recuperar un balón sí pero por experiencia propia la mayoría de las veces al menos para mí es negativo ¿por qué? pues porque te suelen hacer muchas faltas te suelen hacer penaltis muchos penaltis muchos para lo que yo considero muchos que es que cada dos, tres partidos pues te hagan uno y tú no lo controlas dices ¿por qué narices me acaba de entrar este jugador? ¿por qué narices le ha hecho un penalti si yo tengo seleccionado a otro y le estaba aguantando ¿no? entonces yo prefiero quitarlas hacer el cambio de jugador rápidamente ¿vale? hacer el cambio del jugador con el botón que lo hagáis vosotros que ya sabéis que lo podéis configurar como queráis hacer el cambio del jugador manualmente y buscarme la vida yo en defensa paso de que me hagan penaltis paso de que me hagan faltas de que me saquen tarjetas paso paso automáticamente de todo eso así que punto eso lo dejo que no siempre es mi recomendación que os apetece que os ayuden un poco y arriesgaros a que os puedan hacer faltas penaltis o tarjetas pues lo ponéis se me ha asistido y en ayuda os vais a arriesgar más todavía ¿vale? yo lo tengo puesto que no y luego controles de compañero lo tengo puesto en asistido ¿vale? esto sí que valoro mucho en cambiarlo a manual pero de momento lo tengo asistido de momento estoy obteniendo muy buenos resultados con esta configuración cuando mi forma de jugar requiera más cosas pues seguramente tocaré las cosas que os dije antes más esta dice que puede hacer que otro jugador corra en línea recta hacia el ataque bueno lo seleccionas corre y de esta manera manual lo que haces es que tú lo seleccionas y corre para donde tú quieras ¿vale? lo que pasa que requiere estar más atento y de momento a mí me va bien así pero como os digo es muy posible que lo cambie ahora yo creo que para algo estándar para jugadores habituales de PS habituales yo sí que esta configuración que veis aquí os recomiendo para jugadores habituales que al menos hayáis jugado a 3, 4, 5 ediciones y demás y si sois jugadores expertos pues esta configuración pues vosotros la tendréis mamadísima ya vamos esta configuración os parecerá una chorrada así que la ponéis como os guste si sois jugadores expertos en PS y este tipo de configuraciones no lo habéis visto muchas veces pues sí que os recomiendo que pongáis esto manual a lo mejor el tipo de disparo y en profundidad básicas aunque yo esto de verdad no lo valoro tanto de momento porque sí que si puedes hacer tipos de disparo y pases en profundidad un poquito más avanzados sin necesidad de tocar esto ¿vale? ahora lo podéis cambiar ¿vale? y podéis poner también alguna cosita más el amago automático quitarlo en fin creo que es una configuración estándar bastante buena a mí me va muy bien espero que os haya servido esta es la mía y nada cualquier duda en los comentarios que me queréis preguntar cualquier duda en Twitter en Facebook en Google Plus ¿vale? para eso tendréis en la descripción todas esas redes sociales con enlaces directos y nada pues agradeceros muchísimo de verdad el apoyo que estáis dando es sencillamente brutal con esta serie la cantidad de likes que ya sabéis que ayudan muchísimo es muy grande yo no me lo esperaba y nada más espero que este tipo de cosas os sirvan sin más nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!